Su atención por favor. Este recorrido informativo de 60 minutos. Gracias por viajar con nosotros. Con Interassist, disfruta de todos tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y te cuida las 24 horas los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 54-911-6198-5594 o a ventas.interassist.travel Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Una nueva emisión del Diario de Turismo, 30 de junio, programa 430, más exactamente de nuestro programa. Como iniciamos allí por abril, primero de abril del 2014, bueno, cumplimos más de 8 años y estamos siempre al aire de manera ininterrumpida. Vamos a tener información de la última semana, de todo lo destacado que ha acontecido en materia turística nacional e internacional. Vamos a tener información y entrevistas con la gente de Blue Diamond, la cadena de hoteles, con la Universidad Abierta Interamericana, con la carrera de turismo y hotelería. También vamos a conocer cómo viene desarrollando su actividad el Hotel Libertador aquí en la ciudad de Buenos Aires y vamos a saber también los programas y los paquetes que está preparando Organización Piamonte para lo que es Salta y cada uno de sus atractivos. Todo esto y muchísimo más por el Diario de Turismo que empieza de esta forma. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos el programa, bueno, estuvimos el día jueves en la presentación de la temporada de Bariloche, realmente un evento muy destacado, estuvo la gobernadora, estuvo también la ministra de Turismo de Río Negro, los representantes de lo que es el Enprotour, Gastón Burlón, y cada uno de los integrantes del ente de turismo de Barileche, estuvimos ahí presentes, seguramente el próximo programa vamos a tener la nota con ellos para que nos cuenten cómo se van preparando para lo que es la temporada de invierno, que por suerte en esta oportunidad, a diferencia del año anterior, está habiendo mucha nieve ya desde este momento, con lo cual se puede empezar a preparar las pistas para recibir a viajeros argentinos y este año también muchos brasileños de distintos lugares del mundo, así que eso también resaltaba en su oportunidad la ministra de... perdón, la gobernadora de Río Negro en la locución que realizó. Estuvimos el viernes en la presentación de Rosario para temporada de lo que es vacaciones de invierno, con cada una de las propuestas que tiene esta ciudad santafecina, ayer estuvimos en una presentación con IHG Intercontinental, el hotel que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde agasajaron a la prensa en el mes del día del periodista, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les contamos algunas cortitas y ya tenemos nuestra primera nota preparada. Aeroeuropa prosigue su mejora operativa y se alza como la línea aérea más puntual de Europa. La aerolínea cierra mayo con un índice de puntualidad del 87.67%, según lo que dice el último informe, Dumb Time Performance de Sirium. Previaje 3, abren la inscripción de prestadores turísticos, el gobierno lanzó el registro de agencias de viajes, hoteles y demás prestadores para el turismo para esta nueva edición de previaje, así que está la posibilidad de poder ya inscribirse para participar de esto que fue realmente importante en cuanto a lo que es el desarrollo de economías regionales. Podría haber algunos toquecitos en cuanto al porcentaje que me parece un poco alto y que como en esta oportunidad va a estar bien, los anteriores no tanto, que se haga fuera de temporada alta, porque así de esa forma tiene un turismo más parejo distintos lugares del país. En otro orden, Copa Airlines presenta a su nuevo gerente de ventas regional para el Mercosur, Cristian Rodríguez, el responsable de las operaciones de la línea aérea en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También les contamos en otras informaciones, Sky Airline, la aeronía más puntual de Latinoamérica con un índice del 92.8%, Sky Airline se posiciona en el puesto número uno del ranking de puntualidad de aeronías de América Latina difundido por Sirium. En un ratito vamos a tener más informaciones, vamos a tener más novedades de la actividad turística en este tiempo y presentamos la primera nota que tenemos en el programa. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como eldiariodeturismo.com.ar En Facebook, eldiariodeturismo1. En Twitter, eldiariodeturismo. Ve solo la letra. También podés ingresar en nuestra web, eldiariodeturismo.com.ar Y empezamos el programa con la primera nota, lo habíamos adelantado hace unos segundos en referencia a que vamos a estar hablando con la gente de Blue Diamond. Estamos en contacto con Juan Derudi, su director comercial para Centroamérica y Latam, a quien saludamos y agradecemos que estén en el programa. Un gusto, Juan. El gusto es mío, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, un gusto haberte encontrado la semana pasada en ECTU, en la presentación que se realizó allí en el Buenos Aires Marriott. Bueno, trayendo toda la oferta de esta cadena de hoteles realmente muy destacada y que tiene una característica muy especial. Tiene no tantos años, tiene 10 años creo que está cumpliendo en este 2022 y que ha tenido un desarrollo tan intenso, digamos, en este corto tiempo. Sí, el desarrollo de la cadena en estos años ha sido exponencial. O sea, definitivamente la cantidad de hoteles que hemos abierto, todo es en la zona del Caribe, tanto en el Caribe inglés como en México, como en Cuba, Jamaica, Costa Rica, República Dominicana fundamentalmente también. O sea, el crecimiento ha sido gigante. Un poco producto de pertenecer o ser parte de un grupo económicamente muy solvente y del éxito y la increíble aceptación que ha tenido cada uno de los diferentes productos y cada una de las diferentes marcas que hemos ido instalando en el mercado, lo cual nos ha, como digo, permitido tener este crecimiento poco habitual, por decirlo de alguna forma, y que no ha hecho más que empezar. También te lo comento. Claro, totalmente. Bueno, un grupo destacado que tiene, además de los hoteles, también tiene otro tipo de actividades muy relacionadas con el turismo. Y vos decías recién de marcas, tiene marcas diferenciadas, marcas ya posicionadas en el mercado desde hace un tiempo y cada una de ellas con características muy especiales. Recordanos un poquito de cada una de las marcas que integra Blue Diamond. Sí, cómo no. A ver, si querés, como la insignia, es la marca Royalton. Claro. Royalton es de la cual se desprenden diferentes submarcas, podríamos decir. En el caso de Royalton, es una... Royalton, propiamente dicho, son hoteles high-end, son hoteles cinco estrellas de lujo, en todos son all-inclusive, estamos hablando de todos los hoteles all-inclusive, que tienen en más de uno de ellos un área exclusivamente para adultos, que es esto que hablamos de una submarca, podríamos decir, que es aquellos que se llaman Hideaway, y los que son para familias, que son los Royalton, propiamente dicho. Adicionalmente, tenemos una otra submarca que está creciendo muchísimo y que de hecho abrimos uno en diciembre ahora en la zona de Cancún, que son los Royalton Splash, que tienen la particularidad de ser para familias y todos tener un parque de agua, parque de agua de esos que podemos encontrar posiblemente en Orlando, en cualquier lugar, bueno, uno de los más grandes que tenemos en el Caribe, dentro del hotel. Y después, por otro lado, una línea nueva que tenemos uno solo, que es hoy en Holbox, digamos como en el norte de Cancún, que son hoteles, esto ya no all-inclusive, que se llama, en este caso, Mystique, que es una marca para hoteles boutique, pequeños, 50, 60 habitaciones, muy, muy coquetos, muy bonitos, no tienen que ver con el, digamos, el concepto de Royalton, que son hoteles, no necesariamente excesivamente grandes, pero hoteles que pueden ir desde 500 a 800 habitaciones aproximadamente, y all-inclusive. Pero bueno, es complicado a veces explicarlo todo, porque son muchas las marcas y son muchas las particularidades que cada uno tiene. Me imagino que cuando armás las presentaciones y las capacitaciones... Y aburro a la gente. No, pero tenés que tener una estructura especial por la variedad y por la calidad y la cantidad de hoteles que tienen, entonces es como que me parece que como que tendría una forma de segmentarlo, ¿no? Por sectores. Tal cual. Y ni te hablé de Planet Hollywood, que es nuestra otra marca, también hoteles all-inclusive, también con una parte generalmente para adultos y otra parte para familias, que tiene un poco ese aura del cine y esa, como le llamamos, los tratamos a los pasajeros como estrellas, ¿no? Claro. Entonces, siempre son hoteles temáticos, hoteles que están basados en temas de cine y la verdad que la gente los disfruta mucho, los agradece tanto... O sea, digo, los chicos ni hablar con personajes permanentemente dando vueltas por el hotel, se sienten como una pequeña fantasía, podríamos decir. Qué bueno. Y lo que sí es destacable es en todos, en absolutamente todos, la cadena hace mucho hincapié en lo que es la gastronomía. Para nosotros, o sea, la gastronomía de calidad, ¿no? Aquel, creo que ya, gracias a Dios, bastante quitado, ¿no? Ese estigma de que en los all-inclusive no necesariamente se come, bueno, en los nuestros se come no bien, mejor, muy bien. Diferentes variedades, no solamente, o sea, desde carnes hasta italianos, hasta ahí de españoles, indios, marroquíes, hay restaurantes de todo tipo en cada uno de nuestros, obviamente no todas las variedades en todos, pero no hay menos de cinco o seis variedades de tipo de comida en cada uno de nuestros hoteles. Y como en más de un caso son complejos, cuando me refiero a complejos, dentro de un mismo predio, más de un hotel, aquellos pasajeros que han tenido la posibilidad de pagar un pequeño plus o algún servicio especial o demás, como tenemos, que ahora te lo cuento brevemente, en más de un caso tienen acceso a poder ir a restaurantes de otros de nuestros hoteles. Y después, bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? Pero como te comenté un poco antes, pero sí el luxury all-inclusive para nosotros es fundamental, no solo en comida, sino en bebidas también, pero es uno de los puntos fuertes, ¿no? Playas de primer nivel, Caribe, en más de un caso no hay mucho más que contar. Por otro lado, unas habitaciones todas muy modernas. Esto que hablábamos de que el crecimiento de los hoteles ha sido, de la cadena ha sido exponencial, son prácticamente todas construcciones nuevas. De hecho, este hotel que estamos inaugurando ahora en diciembre es una construcción nueva, en Cancún son todos hoteles de construcción nueva, ninguno tiene más de tres años, cuatro años. Entonces, eso hace que el mantenimiento, la categoría, los devices que tiene cada uno en la habitación y demás, sean modernos, ni estén actuales, digamos así. Este, mirá, ahí está, en el video que estamos viendo, hoteles que tenemos, Lazy Rivers que tenemos, piscinas que simulan olas para poder hacer surf, los chicos lo agradecen muchísimo. Bueno, chicos y no tan chicos, pero fundamentalmente los chicos, la verdad que no, propiedades muy, muy, muy complejas. Y en distintos destinos, en distintos importantes destinos, tienen variedad en cuanto a varias propiedades, como para que el pasajero pueda elegir entre las distintas marcas que tienen los destinos. No sé, por ejemplo, en México, en Jamaica, en República Dominicana, en Cuba, en Santa Lucía también, tienen, digamos, distintas alternativas. Santa Lucía, Granada, Antigua, es tan vasto. Bueno, desafortunadamente hoy, al ser un producto tan grande y tan amplio, a veces a uno no le queda más remedio que ir como por el tiempo para captar la atención de quien está escuchando, no poder contar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra presencia en el Caribe inglés es extraordinaria, en Antigua, en Grenada, en San Lucia. O sea, desafortunadamente no tenemos buenas conexiones desde Latinoamérica en general y desde Argentina en particular. Por lo tanto, a veces es un poquito más, es un poco más complicado venderlo, sin lugar a dudas. Y por eso a veces nos centramos más en México, en República Dominicana, o incluso Jamaica, pero México, República Dominicana, que son los destinos absolutamente impuestos, ¿no? En nuestros mercados. Y con respecto a, vos decías recién la novedad para diciembre, ¿qué otras novedades tienen en cuanto a, digamos, a mejoras, a nuevos hoteles en este tiempo? Mirá, hay, como suele ocurrir, hay algunas cosas que se pueden contar y otras cosas que por ahí todavía no se pueden contar. Lo vamos a hacer cuando se pueda difundir. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, el hecho es el Royal Town Splash Riviera Cancún, diciembre de este año, abre, son aproximadamente 900 habitaciones, una construcción absolutamente nueva, en la zona de Puerto Morelos, una playa muy, muy buena, un hotel 100% familiar, que va a tener 8 venues para que puedan ofrecer, puedan celebrarse en el mismo momento 8 bodas, por decirte. Qué barato. Sí, realmente es, ya te digo, un hotel muy, muy, muy focalizado en este tipo de productos, familias, bodas y demás. De todas las marcas, me olvido de contarte el Chic, por ejemplo, que es nuestra marca solo adultos, tenemos uno en Cancún y tenemos otro en Punta Cana, en la zona de Oguero Alto. Hoteles, digamos, que diversión a tu manera, le llamamos, son hoteles pensados en gente joven, que quiere relacionarse, que quiere divertirse, parejas, unos spas espectaculares, y volvemos siempre al tema gastronómico, eso que es sumamente cuidado y esperado. Pero bueno, Chic es otra de nuestras marcas emblema. Bárbaro. Lo que vamos a hacer es, digamos, con la cantidad de marcas y de hoteles que tienen y con las novedades que van generando, la idea es que periódicamente vayamos convocándote aquí al programa, digamos, vista Zoom, ahora que estás en Argentina, también en algún momento poderte invitar aquí al estudio, e ir actualizando informaciones y cada una de las novedades de lo que va generando Blue Diamond, si te parece. Pero un compromiso de nuestra parte y desde ya, muchísimas gracias por el ofrecimiento Francisco, así que sí, desde ya, contá con eso. Bárbaro. Sin dudas. Juan, un placer haberte tenido en el programa y, bueno, haberte reencontrado, como decía hace un ratito, que nos hayamos visto la semana pasada, así que un gusto que también puedas contar todas las novedades de Blue Diamond aquí en el diario de turismo. Excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Juan Derudi, director comercial para Centroamérica y Latinoamérica en Blue Diamond, bueno, contando todas las novedades y la gran cantidad de productos, marcas y hoteles que tiene la cadena, realmente fantástico y, bueno, pasó por aquí, por el diario de turismo. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Ingresa en www.europamundo.com. Si eres argentino y estás vacunado con las autorizadas por EMA, conoce los destinos abiertos con salidas programadas en los próximos 20 días y solicítaselo a tu agente de viajes. También puedes informarte sobre los circuitos privatizables y carta de viaje y las medidas sanitarias propuestas por Europa Mundo a través de Safety & Comfort para viajar con total seguridad. Salidas garantizadas a partir de dos pasajeros. Seguimos operando. Tu próximo viaje planifícalo ya con Europa Mundo. Este es el momento de visitar los mejores destinos de Argentina. Design Suites te espera en sus hoteles de Bariloche, Buenos Aires, Salta y El Calafate, que ofrecen una atmósfera especial pensada para sorprender y donde podrás disfrutar de estadías inolvidables. Conocé más en www.designsuites.com Viví Argentina. Viví Design Suites. Descubrí la belleza de Salta con los mejores circuitos de Piamonte Turismo. Desde escapadas de cuatro días hasta una semana completa. Cafayate y la Ruta del Vino. El pintoresco pueblo de Cachi. Vistas panorámicas de los valles calchequíes. El imperdible Tren de las Nubes y mucho más. También podés aprovechar paquetes de tres noches con aéreo incluido para los fines de semana largos. Elegí tu mejor opción y pagá hasta en 18 cuotas. Viajá de la mano de especialistas. Piamonte te acerca. Aprovechá tu tiempo y descubrí Paraná. Naturaleza, deporte, aventura, historia, arte y cultura, paseos de compras, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Viví Paraná. Howard Johnson Resort and Convention Center Chascomús. 91 habitaciones y piscinas a una hora de Buenos Aires. Amplia oferta gastronómica en sus tres restaurantes. Parrilla a la pérgola, dragos y la mejor vista panorámica a la laguna. El ya clásico restaurante del hotel y el nuevo espacio VIP con nuestra exclusiva carta y menú a cargo de Emiliano Diaconchuk, chef reconocido internacionalmente con dos estrellas Michelin en su restaurante de Copacabana, Brasil. Turismo de cercanía y buena cocina cerca tuyo. Reservas vía WhatsApp al 02241 641-67-6360 Reservas arroba hjchascomús punto com punto ar Teléfono 02241 4332 4333 www.eldiariodeturismo.com punto ar Vamos a estar hablando de las carreras de turismo de la UAY de la Universidad Abierta Interamericana como siempre tenemos aquí en nuestro programa contando cómo se va desarrollando todas las carreras relacionadas con turismo y en este caso vamos a ver una ciudad muy especial de nuestro país como Rosario y vamos a conocer cómo se desarrolla la actividad allí. Estamos con Analia Abrarda que es la directora de estudios de la carrera de turismo y hospitalidad de la UAY en Rosario. Analia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Veníamos hablando en programas anteriores con la gente de la UAY las distintas carreras que tiene la universidad relacionadas con turismo y hospitalidad. ¿Cómo la desarrollan allí en Rosario? Bien, en la sede Rosario la facultad ofrece tres carreras. La licenciatura en turismo, la licenciatura en hotelería y la tecnicatura universitaria en organización de eventos. Son tres carreras que están vinculadas entre sí, obviamente. Claro. Hay una que es de pregrado, ¿no? Sí, la tecnicatura universitaria en organización de eventos. Contanos un poquito de cada una de ellas, ¿cómo se desarrolla la actividad allí? Las carreras de grado que son las licenciaturas en turismo y en hotelería tienen cuatro años de duración cada una de ellas y tienen perfiles de alumnos muy diferentes. Los chicos que estudian la licenciatura en turismo tienen expectativas de realizar recorridos, de insertarse en el mundo de la planificación, de tener conocimientos de idiomas, mientras que el perfil de los alumnos de hotelería son personas que son más introvertidas, les gusta atender a las personas, son muy organizados. En realidad, las tres carreras son complementarias y uno haciendo una carrera puede tener una serie de materias homologables en la asociación. Qué destacado de lo que contabas del perfil de cada uno de los estudiantes de cada una de las carreras. Una visión realmente muy muy especial con un desarrollo de carrera que tienen una apertura de materias en todos los órdenes. Sí, incluso, por ejemplo, el perfil de los organizadores de eventos. Hace poco tiempo que se piensa que esta carrera debe profesionalizarse porque antes se hacía desde una práctica, pero cada vez los eventos son más grandes, más importantes, hay de distintas características y obviamente necesitamos profesionalizarnos para poder dar un servicio de calidad, que es lo que vienen a buscar nuestros alumnos. Con referencia a la conformación del plan de estudios, ¿cómo se divide las materias en cada una de las carreras? En las licenciaturas yo te diría que tenemos la mitad de las materias son de carácter cultural y la otra mitad de carácter administrativo, o sea, porque la salida laboral de estos alumnos es amplia en todos los aspectos del campo profesional y para poder insertarse en el medio, obviamente, ¿no? Recientemente tuvimos un gran evento en la ciudad de la Jura de la Bandera por los niños del país, vinieron 28.000 niños y nuestros chicos estuvieron haciendo sus prácticas en el Monumento a la Bandera y que estamos muy contentos por el desempeño de ellos. Y con respecto a lo que es la inserción laboral, vos decías recién, el turismo tiene una apertura de alternativas realmente muy grande. Justamente los perfiles de la carrera permiten una inserción desde el punto de vista del desarrollo individual o dentro de alguna organización. Incluso, por ejemplo, en la carrera de turismo que tenemos una materia como planificación turística, permite pensar las perspectivas de distintos estratos del Estado. Nosotros tenemos todos los recursos naturales y culturales dentro de nuestro país como para que el turismo sea uno de los motores de la economía y justamente lo que tenemos que reforzar es la capacitación de los recursos humanos que es el diferenciador porque tenemos que poder ofrecer un servicio de calidad al nivel de cualquier país del mundo. En eso estamos apostando la formación. Totalmente. Y sumado a lo que comentábamos recién, también Rosario ha crecido mucho en los últimos años a nivel turístico, es una de las ciudades más importantes de nuestro país y que en los últimos años ha generado distintos espacios turísticos pudiendo de esta manera mostrar todo lo que ofrece como ciudad abierto a la Argentina y obviamente a otros países de América y del mundo. Sí, la ciudad de Rosario en estos últimos años se ha venido desarrollando muchísimo en materia de turismo y fundamentalmente se ha hecho un trabajo de comprensión del ciudadano de por qué es importante desarrollar porque no veían la ciudad como turística pero sí somos atractivos como el río Paraná que es único digamos y ahora estamos visualizando como un potencial atractivo turístico más allá de que como vos bien decís la gastronomía está muy desarrollada y toda la oferta cultural que tiene la ciudad es muy importante y creo que la pandemia también ha ayudado bastante a entender que somos un destino de cercanía estamos muy cerca de otras ciudades que hacerse una escapada de un fin de semana realmente es un lugar alternativo sin tener que viajar tanto disfrutar los museos disfrutar los circuitos que se ha generado a partir de la de la Secretaría de Turismo muy diversos y los lugares culturales la arquitectura que tiene es una ciudad para disfrutarla para poder conocer todo lo que ofrece ¿no? en realidad nuestra ciudad está en un punto de inflexión entre una gran ciudad y una metrópolis entonces todavía tenemos lugares donde nos encontramos muy amigables y también no sé si sabes que tenemos algunos espacios educativos no formales para la familia que son gratuitos tenemos un acuario un museo del deporte que yo creo que es único en la región que vale la pena venir a visitar los lugares para los niños que decías vos recién creo que debe ser una de las ciudades con mayor cantidad de metros cuadrados para actividades para chicos y para familias en todo el país lugares tan atractivos que tiene la diversidad que tiene de oferta en ese sentido con respecto a las carreras que se dictan allí en la UAY ¿cuáles son los diferenciales? ¿cuáles son los puntos un potencial estudiante tiene que tener en cuenta para elegir la carrera que ustedes ofrecen? yo creo que lo que puede hacer un estudiante es mi actividad que dictamos que son muy amplias porque son los idiomas los recursos turísticos el patrimonio la planificación la formación es muy amplia como para que a medida porque el turismo es una actividad que se modifica día a día te diría y que estas materias te dan como una base para que vos puedas ir insertándote en función de lo cambiante que es la demanda turística sobre todo ahora estamos trabajando en esto que se llama destino turístico inteligente es como acondicionar nuestra ciudad para que sea receptora de turistas que pueden venir de cualquier lado del mundo y con respecto a los requisitos de ingresos y a las cursadas como lo que están ofreciendo todos tienen un curso de ingreso que es un curso de ingreso en realidad para acompañarlos en este pasaje de la secundaria al mundo universitario que van acompañados por pedagogos es un curso corto pero bueno donde se les estudió cómo leer cómo organizarse cómo hacer para pasar de un nivel a otro y tomar las responsabilidades y autonomía que uno universitario es un curso corto que deben realizar antes de ingresar a la universidad ¿y el lugar de cursada? el lugar de cursada es en la calle Pellegrini 16-18 ¿están haciendo charlas informativas? sí estamos haciendo cada 15 días charlas informativas hay talleres de debate sobre algunos temas con los alumnos que se acercan a las charlas ¿y ahora hay ingreso en el mes de agosto también? sí también tenemos ingreso en el mes de agosto una muy buena alternativa para poder planificar su desarrollo profesional bueno en la actividad turística que tanto queremos que tanto apreciamos y que tienen digamos una apertura y la capacitación es un elemento fundamental para ese crecimiento y para eso hay que estar bien capacitado bien preparado y bueno con todas las herramientas para hacer ese desarrollo sí sin duda no yo les diría a los chicos que quieren estudiar que se acerquen charlamos vemos y los orientamos primero hay que indagar y para poder elegir con más precisión muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el diario de turismo gracias a vos por llamar vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 el invierno te trae a San Rafael montañas lagos bodegas y la ciudad más hermosa del país para pasar los mejores días con tu familia amigos y en plena naturaleza San Rafael te espera todo el año disfrutala en invierno turismo San Rafael te esperamos paladini te trae una nueva promo participa enviando fecha de vencimiento y los últimos 4 dígitos del código de barra o código del sticker por whatsapp al 116 558 7999 además con jamón cocido y mortadella tenés doble chance participa paladini está con vos promoción sin obligación de compra para más información consulte bases y condiciones en www.paladini.com.ar estamos en el diario de turismo le hacemos una recomendación no pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro Plusmar más de 40 años viajando con vos y tenemos una nueva nota aquí en el programa una nota especial relacionada con hotelería de aquí de la ciudad de Buenos Aires uno de los hoteles emblemáticos que tiene la ciudad y estamos en comunicación con Nathalie Romano que es encargada de marketing del hotel Libertador a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa Nathalie ¿cómo estás? Hola Francisco ¿cómo estás? Muy bien ¿vos? Bien todo muy bien muchas gracias por estar en el programa no por favor a vos por la invitación bueno un hotel que es un como decíamos recién un hotel característico de la ciudad uno lo puede ubicar allí en Avenida Córdoba y Maipú un hotel que tiene características muy especiales en cuanto a lo que es comodidades y servicios claro exactamente como vos mismo dijiste bueno el Hotel Libertador el mejor ubicado para viajeros corporativos nosotros estamos en Córdoba y Maipú a dos cuadras de la Galería Pacífico y de Florida y estamos en la mejor ubicación de Buenos Aires una ubicación estratégica estratégica porque también estamos cerca de Puerto Madero Retiro que son también barrios muy importantes ¿no? ahora contanos un poco en cuanto a a lo que es la la disposición de habitaciones las características y también lo que ofrece el hotel en cuanto a servicios bueno cuanto a las habitaciones nosotros tenemos tres tipos de habitaciones Classic Club y Junior Suite el hotel total cuentan con 200 habitaciones repartidas en estas tres categorías ¿no? la habitación Classic bueno todas tienen conexión inalámbrica internet gratuita minibar room service 24 horas desayuno buffet la diferencia de las tres habitaciones son que la Classic es el tamaño y el piso y la Club sería el tamaño que es el mismo tamaño en la realidad que son 30 metros cuadrados el mismo tamaño de la Classic pero la diferencia es que te da un voucher para que vos puedas cambiar por alguna bebida algo diferenciado en el restaurante del hotel exactamente y la Junior Suite también y tanto la Club como la Junior Suite son pisos altos entonces que favorece tenés ahí toda la vista de Avenida Córdoba ¿no? Claro totalmente y tiene digamos también un diferencial en cuanto a lo que es la gastronomía y sus restaurantes Claro exacto nosotros tenemos el restaurante Pérgola que es el restaurante para el desayuno es un restaurante totalmente con luz natural tenés vista 360 el desayuno siempre buffet vale resaltar que la gastronomía es toda casera toda hecha acá en el hotel y también contamos con Maximiliano que es el restaurante bar del hotel que queda en el lobby entonces ahí tenemos también todo el tipo de comida almuerzo cena merienda también también tenemos la hora del té que tanto para los huéspedes como para el público de afuera ¿no? pueden venir a tomar el té acá con los amigos y familia que es una referencia en cuanto a lo que es gastronomía uno siempre ve allí en planta baja en la recepción y en la zona del restaurante gente de distintos ámbitos de la actividad turística tomando un café almorzando es un lugar de reuniones y como decíamos un punto estratégico para el encuentro allí en Córdoba y Mepú claro tal cual incluso también acá como tenemos muchas oficinas ¿no? estamos rodeados de oficinas y bancos oficinas muy importantes tenemos mucho público que viene realmente a almorzar a hacer negocios y también siguen conociendo el hotel ¿no? porque terminan conociendo el hotel en su totalidad claro claro almuerzo y después vienen a conocer y muchas veces terminamos hasta cerrando muchos negocios eventos porque tenemos salones espectaculares con capacidad hasta 420 personas dependiendo de su formato de eso quería hablar porque hemos estado visitándolo con vos hace unos días recorriendo cada uno de los salones y hay distintos tamaños de salones y todos muy cómodos para poder hacer digamos actividades desde 4 o 5 personas en adelante y con un número importante de hecho bueno el salón de subsuelo y el salón del primer piso son dos lugares donde históricamente se han hecho eventos de manera continua en la actividad turística y también corporativos de empresas sí tal cual estos dos salones uno se encuentra en el subsuelo que es de las Américas tienen capacidad para 400 personas dependiendo de su formato y tenemos el salón del primero piso que contamos ahí ya contamos con un poco más de espacio que sería hasta 420 personas 450 dependiendo de su formato también y después tenemos más salones que serían para reuniones más chicas pero que se está utilizando mucho porque está muy de moda ¿no? con esta cuestión de la pandemia que quedamos mucho tiempo encerrados entonces ahora utilizan estos salones más chicos como para hacer reuniones encuentros también la parte de de co-working ¿no? también pueden utilizar entonces está está muy de moda los salones más chiquitos muy lindo hacer home office en el hotel en el hotel libertador ¿eh? ah seguro que sí sí porque después pueden utilizar los salones y almorzar en nuestro restaurante la verdad que es una linda propuesta ahora hablábamos recién del corporativo hablamos por supuesto de turismo de vacaciones para quienes vengan a la ciudad de buenos aires a tener la posibilidad de tomarse unos días de distintas provincias de nuestro país también por supuesto del exterior pero hay un dato que otro de los diferenciales que tiene el hotel de esto del turismo de compras por la cercanía que tiene a lugares tan destacados como es la calle florida y cada uno de los lugares relacionados con con turismo de compras y no tan lejos tampoco lo que es los saules de la avenida córdoba a dos o tres kilómetros perdón a tres o cuatro kilómetros es una buena forma de decir bueno uno viene a buenos aires disfruta y tiene la posibilidad de hacer muy buenas compras sí sí tal cual como vos mismo mencionaste estamos acá en el centro de florida estamos con mucho turismo interno también no solamente del exterior pero si no de acá de argentina mucha gente del interior que viene realmente con este objetivo de compras de relajarse un poquito en el hotel después salir de compras disfrutar conocer un poco lo que es la parte excéntrica no estamos tan lejos de la avenida córdoba de la parte de los outlets incluso hay gente que quien se anima si puede ir caminando tenemos algunos clientes acá que se animaron a esto para ir conociendo toda la parte de y es un turismo que está creciendo mucho en el turismo de compras totalmente bueno y recordar que también está cerca de puerto madero es estratégico la ubicación y la comodidad que tiene un hotel digamos que está teniendo digamos muy buena recepción entre los viajeros y que tiene muchísimos años en el mercado y obviamente una referencia aquí en la ciudad de Buenos Aires sí el hotel bueno antes como ya sabéis antes era el Sheraton después pasó ahora solamente es libertador entonces estamos trabajando muy fuertemente para fijar esta nueva identidad del hotel igual sigue siendo un hotel muy emblemático porque tenemos una trayectoria de 50 años más de 50 años entonces muchas historias pasaron por acá muchos eventos lindos y bueno esperemos empezar con más historias ¿no? totalmente Natalia un placer haberte tenido aquí en el programa haber conocido la actualidad del hotel libertador lo hemos recorrido con vos y lo hemos disfrutado mucho porque bueno obviamente lo conocíamos pero fuimos por otros lugares que no teníamos tan en cuenta y bueno la verdad que es una recomendación que hacemos desde aquí para lo que es turismos de vacaciones también corporativo y lo que decíamos del turismo de compra realmente una referencia y una muy buena alternativa aquí en la ciudad de Buenos Aires no por favor Fran gracias a vos yo solo quería hacer un recordatorio que estamos en el previaje también ah que bueno si estamos en el previaje prontito se va a divulgar bien la fecha ¿no? pero acá estamos esperando a todos pueden venir a almorzar conocer el hotel disfrutar unos días que está realmente está muy lindo y muy rápido todo porque hace hace horas nada más que se abrió la inscripción así que bueno que bueno que hayan trabajado tan rápido para poder estar inscriptos en el previaje 3 sí la verdad que sí porque vimos con la pandemia y pos pandemia que el turismo interno es muy importante también no solamente el turismo externo ¿no? el turismo interno la verdad que es muy importante y bueno estamos muy contentos de poder entrar nuevamente el programa y ojalá podamos tener muchos muchos huéspedes ahora para las vacaciones de julio totalmente Natali muchísimas gracias gracias a vos Francisco un saludo un abrazo grande un abrazo grande Natali Romano encargada de marketing del Hotel Libertador bueno contando las características y la actualidad perdón de este hotel emblemático en la ciudad de Buenos Aires un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan EXO te brinda las mejores soluciones tecnológicas adaptadas al turismo para mejorar y asegurar la experiencia de los turistas y diferenciarte de tu competencia encontra más información en www.exo.com.ar volvemos al aire de aquí de Trend Topics somos el diario de turismo programa 430 y bueno lo adelantamos en el comienzo de la emisión vamos a estar hablando de un paquete y unos productos que está realizando Piamonte siempre muy activo en el mercado y en este caso puntual vamos a estar hablando de productos en Salta estamos con María Bernarda Murillo Garay que es la analista de productos de organización Piamonte a quien saludamos y agradecemos que estén en el programa ¿cómo estás Mary? ¿cómo estás? ¿cómo estás Francisco? mucho gusto gracias nuevamente por invitarme a hablar un poquito de esta provincia tan bella de nuestro país bueno un placer para nosotros tenerte en el programa hay paquetes que están preparando o que ya tienen preparados para lo que resta del año realmente muy atractivos y en una provincia que tiene muchísimas alternativas y muchísimos atractivos para poder ofrecer exactamente Salta Salta es una provincia que tiene gastronomía cultura música lo que se nos ocurra en cualquier momento del año Salta es totalmente visitable las opciones se adaptan al pasajero ya sea una familia una pareja amigos la verdad es que es súper completa la oferta que tenemos particularmente hoy quiero contarles algunos de los paquetitos que tenemos acá en Piamonte a mí me gusta siempre entender quién es el pasajero que va a viajar porque cambia mucho la experiencia cuando uno tiene un destino como Salta que propone lo que uno quiera podemos adaptar a lo que el pasajero a lo que el pasajero necesita yo siempre me gusta arrancar con cuanto más tiempo uno esté en un destino mejor para mí es mejor conocerlo conocer más a fondo es también llevarse más recuerdos del lugar en el caso de Salta tenemos opciones desde cuatro noches tres noches cinco noches siete noches y un circuito de diez días que también se puede hacer particularmente a mí me gusta recorrer la provincia entera Salta la linda Salta la capital es preciosa como ciudad es muy buena para ser base para recorrer no solo la provincia de Salta sino todo el noroeste argentino pero me gusta mucho nosotros tenemos un paquetito que se llama descubriendo los valles calchaquíes que uno generalmente lo asocia más con Tucumán pero no los valles calchaquíes este paquetito son seis días y cinco noches y lo que tiene particularmente para mí de bonito es que hace noche en dos ciudades muy lindas muy distintas y con mucho para ofrecer que son Cachi y Cafayate Cafayate lo conocemos por mayormente el vino hay ruta del vino en altura es uno de los paronteses más ricos que por lo menos he probado yo y Cachi que es una ciudad que quedó prácticamente detenida en el tiempo en esta vuelta a los valles calchaquíes no solo tenemos noches en Salta para conocer la ciudad sino que hacemos una noche en Cachi y una en Cafayate y unimos las dos ciudades por uno de los tramos menos explorados de la ruta 40 que es la quebrada de la flecha yo tuve la suerte de ir en el último año dos o tres veces hacer esa ruta no deja de dejarnos la mandíbula en el piso no podemos creer que estos paisajes se encuentran acá Cachi cerca de la cuesta del Obispo el paisaje más verde que Salta nos puede ofrecer Cafayate cerca de la quebrada de las conchas del río las conchas un pasaje desértico naranja y en el medio la quebrada de las flechas que parece salir en una película son las escenas que estamos viendo ahí exactamente esa es la quebrada de las flechas es preciosa este paquetito que son seis días es una semana prácticamente para estar incluyendo los traslados las excursiones con los vías locales que son la verdad que la gente de Salta es muy bonita porque más allá de la música de la cultura y la comida la gente es preciosa y nos hace querer mucho a la provincia estamos hablando de 18 cuotas de 6.000 pesos incluyendo la hotelería en hoteles 4 estrellas los traslados y las excursiones entonces no solo tenemos un paquete súper completo sino que estamos realmente con tarifas que valen la pena hablaban recién del previaje también o sea estamos a punto de salir y preparados con todo tenemos también paquetitos de fin de semana largo tenemos paquetes de 3-4 noches para el que no tenga tan mucho tiempo somos apasionados de Salta nos encanta tenemos más de 10 paquetes para ofrecer cada uno acomodándose a las necesidades del pasajero y mostrando esta provincia hermosa que no defrauda jamás por más de que uno siga volviendo va a encontrar belleza por donde la miren totalmente y vos decías recién el tiempo que tenían los paquetes de julio ahora para vacaciones de invierno también y también tienen asegurado lo que es fin de semana largo de agosto por ejemplo exactamente si tenemos paquetitos para el fin de semana largo de agosto tenemos desde buenos aires también tenemos desde la ciudad de rosario no quiero marear porque a veces uno baja la data piamonte.com o cualquier agencia del país que quieran consultar se puede directamente tener los programas por escrito con todo lo que incluye vacaciones de invierno fin de semana largo en la semana con previaje fuera del previaje Salta es una provincia que se visita absolutamente todo el año y nada entonces la idea es que el pasajero pueda hacer a medida nosotros siempre impulsamos a que la gente viaje por agencia tener el conocimiento de alguien que sabe que estudió y que se dedica a armar los paquetes a medida como nosotros para ofrecer a las agencias y las agencias a los pasajeros recordamos algunos de los paquetes que tenemos aquí que nos han enviado la información Valeria y Elena vamos a estar contando por ejemplo información con relación a lo que es descubriendo los valles calchaquíes como vos contabas cinco noches salta completa por cinco noches escapada salteña tres noches salta esencial cuatro noches descubriendo salta seis noches travesía salteña cuatro noches salta y paseo folclórico qué lindo cuatro noches salta y cafayate cinco noches salta y tren a las nubes tres noches ruta del vino en altura cuatro noches realmente variedad con todo lo que ofrece digamos salta en cada uno de sus espacios y sus circuitos así que hay absolutamente para todos los gustos exactamente y por último me gustaría también mencionar tenemos unas salidas que son muy particulares que por Argentina conocidas como el conectando caminos si uno se queda con un poco más ganas del norte más allá de que salta es el corazón está el coplas norteñas que es un viaje ya de más días son quince días incluye las rutas que yo les mencioné de los valles calchaquíes también incluye un poco de Jujuy de Tucumán pero también para quien quiera viajar un poco más lento quien quiera realmente ponerse en contacto con la cultura con los lugares y los grandes y pequeños pueblos que salta tiene para ofrecer también está la opción del coplas norteñas para quien tenga un par de días más a lo que dijiste al principio de esta intervención era lo que me quería también referir con lo que hicieron ustedes durante la pandemia en cuanto al trabajo de digamos de generar circuitos dentro del país algo que no se había hecho por lo menos en el mercado turístico argentino no estaba siempre se tenía digamos el amague para hacerlo pero las rutas argentinas son muy largas tienen muchos problemas las rutas físicamente no hay tarifarios actualizados porque van cambiando todo el tiempo y ustedes lo han logrado en ese tiempo y bueno ahora lo transforman por ejemplo en esto de Salta en la provincia pero también en la región exactamente sí estamos hemos trabajado mucho durante la pandemia y seguimos trabajando hoy para desarrollar algo que como dijiste vos no existía esto de recorrer Argentina derribar algunos mitos porque si bien tenemos rutas muy largas también tenemos mucha belleza intermedia y conectando caminos busca eso no solo ir a los lugares más conocidos que también están incluidos como yo mencionaba Ciudades Alta Cachica, Fayate sino también buscar parar parar en el pueblito de Molinos a comer por ejemplo almorzar tomarnos el tiempo de recorrer un pueblo que realmente está detenido en el tiempo pintado de blanco a la cal con su capilla colonial y eso es importante también para el que tenga el tiempo y a nosotros desde Piamonte nos enorgullece mucho el conectando caminos por esto mismo el haber desafiado el turismo tradicional buscar algo que antes no existía buscar algo que por suerte le está yendo muy bien ahora con el previaje tenemos varias fechas programadas esperemos que también ayude un montón y bueno empezar a apostar a que viajar por Argentina no siempre tiene que ser esto de ir apurado o ir hay que ir al auto y recorrer sino que también se puede hacer de una manera distinta acompañado por un guía que siempre está ahí para ayudarnos con acompañante porque aparte de los conectando caminos viaja también una persona especialista en Piamonte que va acompañando durante todo el recorrido y así tratar de unir la mayor cantidad de puntos del país norte, sur, este y oeste de una manera nueva y nada por supuesto apostando a que el turismo se reinvente como todo como siempre y a nuestro país hermoso realmente hermoso Mary muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el diario de turismo un placer por favor muchas gracias a ustedes estábamos conversando con María Bernarda Murillo Garay analista de producto de organización Piamonte sobre estos circuitos relacionados con Salta y con estos paquetes que van de julio a septiembre señores pasajeros les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería aerolíneas y prestadores de servicios les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar y como siempre tenemos muchísima información así que les vamos a estar contando algunas novedades de este tiempo FEGRA participará con una innovadora propuesta en la decimosexta edición de la Feria Caminos y Sabores que se va a celebrar del 7 al 10 de julio en la rural la estrategia de la federación es enriquecer los ejes de trabajo vinculado a la identidad gastronómica regional apuntando a la revalorización del producto y a la cultura gastronómica LEVEL vuelve a volar a Santiago de Chile desde Barcelona a partir del próximo 31 de octubre la aerolínea reinicia su ruta a Santiago de Chile con 4 vuelos semanales que ya están disponibles a 375 euros por trayecto ida y vuelta este destino es el segundo que opera la aerolínea en Sudamérica junto a Buenos Aires que alcanza que alcanzará el vuelo diario en la próxima temporada de verano volvemos a la imagen mía les recordamos también que por ejemplo el grupo Iberostar recibe dos premios en la WTM Latinoamérica 2022 por su modelo de turismo responsable la hotelera recibe el máximo galardón de oro en la categoría descarbonización en viajes y turismo y el premio de plata por sus acciones de reducción de residuos en plásticos en el medio ambiente entre otras informaciones Travel Sail lanza una nueva edición con grandes beneficios la acción online ya está instalada en la participación de empresas de la industria turística para brindar beneficios exclusivos en diferentes servicios a nivel nacional e internacional llevará a cabo una nueva edición del 22 al 28 de agosto inclusive Travel Sail es una iniciativa de FAEBIT Federación Argentina de Dirección de Empresas de Viajes y Turismo que cuenta con el apoyo de CASE la Cámara Argentina de Comercio Electrónico promoviendo de esta forma una vidriera comercial única para que las empresas de viajes y turismo puedan ofrecer sus productos y servicios con importantes descuentos JetMart avanza a paso firme en la expansión por Sudamérica e inicia vuelos domésticos en Perú la aerolínea ofrecerá 13 vuelos 13 rutas en este caso y de ellas 4 rutas JetMart o interregionales sin la necesidad de pasar por Lima JetMart Airlines Perú proyecta transportar más de un millón de pasajeros en el primer año de operaciones Madrid la capital mundial del turismo de lujo del 5 al 7 de octubre profesionales del sector turístico como agentes de viajes fondos de inversión líneas aéreas y hoteleros entre otros se reunirán de nuevo en el formato en el Forward Mad así se dice en octubre del 2022 se presentarán nuevos productos y servicios en el segmento de turismo de lujo Flybondi recibió un nuevo avión para su flota es el sexto avión de la aerolínea Low Cost que continúa con su plan de llegar a la flota de 10 aviones la aeronave es un Boeing 737-800NG y comenzará a prestar servicios en los próximos días Tucumán anunció su conexión aérea con San Pablo a partir del mes de julio el director comercial de aerolíneas argentinas Fabián Lombardo acompañó a Sebastián Llovelina titular del ente de turismo provincial en el lanzamiento de los vuelos hacia Brasil que iniciará el próximo 4 de julio serán tres frecuencias semanales por mes perdón serán tres frecuencias semanales el mes está adicional Novotel se complace en anunciar una campaña intergaláctica para celebrar el lanzamiento de la nueva película de Disney y Pixar Lightyear que se estrenó en los cines el 16 de junio Lightyear es una aventura animada familiar que cuenta la historia de origen del heroico guardián del espacio Buzz Lightyear Novotel se suma a este lanzamiento con ofertas especiales sorpresas y actividades divertidas inspiradas en el largometraje para deleitar a los huéspedes a aficionados y seguidores en sus hoteles en más de 50 países alrededor del mundo la colaboración de Novotel con Disney y Pixar ya se ha ubicado con el éxito en el lanzamiento de las películas anteriores por ejemplo como Soul y Luca la última de las informaciones en este boletín la TAM aumenta sus frecuencias desde y hacia Argentina según informó el grupo la operación entre Buenos Aires y Santiago de Chile aumenta de 17 a 24 frecuencias semanales mientras que los vuelos entre Buenos Aires y San Pablo pasan de 14 a 25 frecuencias semanales en julio y 28 a partir de agosto la operación entre Buenos Aires y Lima se incrementa de 14 a 20 frecuencias cada 7 días en el mismo sentido la TAM eleva de 3 a 4 frecuencias semanales a Lima desde Córdoba mientras que aumenta la operación entre Córdoba y Santiago de Chile de 4 a 5 vuelos semanales por último Mendoza contará con una frecuencia con Santiago de Chile pasará de 4 a 7 vuelos semanales y por otra parte los vuelos hacia San Pablo desde Mendoza pasan de 3 a 4 frecuencias semanales lunes miércoles y sábado que se extenderá por lo menos hasta mediados de septiembre última última información del programa de hoy del programa 430 les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en el diario de turismo en Tren Topic primer mes que cumplimos aquí en la nueva radio realmente estamos muy pero muy contentos de estar aquí como siempre un fenómeno como un pulpo el amigo Nico Simoni nos pone al aire con toda la información aquí en el diario de turismo en la producción Luciana Peruso Sofía Simone beso enorme para Rosa Tarantino mi nombre es Francisco Simone recuerden que el lunes primera emisión de ediciones online con el amigo Gustavo Antonopoulos a partir de la hora 16 vamos a tratar de estar aquí en vivo acompañándolo si no lo vamos a estar siguiendo de Twitch Radio Tren Topic pero bueno un muy buen programa de música con músicos reconocidos y también con músicos que van queriendo hacer camino y Gustavo les da aire y los invita así que bueno muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa nos encontramos la próxima semana un placer chau con Interassist disfruta de todos tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y te cuida las 24 horas los 365 días del año pedí tu Interassist al 54 911 6198 5594 o a ventas arroba interassist punto tra